Muy buenas a todos, estamos en Games in Impact y vamos a ver el nuevo evento, el de hoy, el que tenemos ya estrellas que no regresan. Bueno, como vimos en el capítulo anterior, o en el vídeo anterior, vimos que bueno, pues si va a venir este evento, que se desbloquee hoy a las 10 de la mañana hora española y que bueno, nos va diciendo por aquí cuántos días quedan para que se desbloqueen las siguientes misiones. La siguiente misión, o sea, la siguiente misión, la primera misión, estrella desconocida, es esta de aquí y lo que nos va a pedir a través de una pequeña historia y demás que vamos a tener con Fizz es que recojamos unas partes de unos meteoritos en las cuales, bueno, pues está provocando una serie de cosas y bueno, pues básicamente, según vayas recogiendo, te van a ir dando 30 protegemas y 20.000 de mora, ¿cabes? Cada 7 que recojas, según en zonas, sitios y demás, pues te van a ir dando estas recompensas. Aparte de eso, tendremos alguna misióncilla más y... ¿qué vas a ir haciendo? Pues ir rescatando a gente, poniéndolas a cubierto, porque está cayendo meteoritos por todos lados. Para conseguir a Fizz, vamos a tener que ir completando todos estos eventos y al final del todo, veis, como veis aquí, cuando lo completéis todo, pues os darán a Fizz, ¿vale? Sería la manera de conseguir a Fizz. ¿Qué nos van a dando estas misiones y qué vamos a ir consiguiendo a través de ir avanzando y conseguir estos cristales? Bueno, pues una de las recompensas son energía cósmica y la otra va a ser esencia cósmica, que si nos vamos a la tienda del evento, que la podéis encontrar aquí mismo, vais a ver por qué cosas vais a poder canjear tanto la energía cósmica como la esencia cósmica, ¿vale? Y qué os cuesta canjear cada uno, ¿de acuerdo? La corona, la sabiduría serían 110, con lo cual eso habría que ahorrar bastante. Y bueno, no hay mucho más que hablar, ¿vale? Tenemos aquí onda meteórica, que es las recompensas que vais a tener, y luego en un futuro, cuando se desbloqueen las demás, pues irán saliendo aquí los distintos tipos de recompensa, y a subir la descripción del evento, que es básicamente pues un poco informativo, ¿no? Aquí tenéis muy bien detallado qué personajes tienen ese buffo de 60% de daño, que como estáis viendo aquí, pues no son poquitos, ¿vale? Son bastantes. De hecho, ojito, ¿eh? Ojito, si alina ahí a tope, que la tengo hasta arriba a tope. Bueno, pues ya está, aquí tenéis los buffos, ¿vale? De la gente y ya está. No hay mucho más historia en este aspecto. Básicamente, lo que tenéis que hacer es encontrar estos cristales, ¿no? Que será la parte más difícil. Y bueno, pues, estos son los tipos de cristales que tenéis que buscar. En el minimapa, como ya os explicarán, salen unos circuitos azules, son muy fáciles de encontrar. Si vos vais andando por las zonas, lo vais a ir encontrando, ¿vale? Y una curiosidad es que cuando te acercas, aparte de un sonido característico, el colgante de cada uno de los personajes va a estar brillando, ¿vale? En el caso de Shialin, ahí lo tenéis. En el caso de Fish, lo tenéis atrás en el cuello. O, por ejemplo, en el caso del libro de Bárbara, ¿no? Pues lo vais a ir encontrando. Lo cogéis con la F y uno de siete. Y hay que seguir seguro en la zona donde os vayáis, pues, consiguiendo estos cristales. Bueno, pues acabo de recoger el último de la última zona. Y ya, de paso, me llevo esto de aquí. Venga. Eh, dale. Ahí estamos. Y el cofre, ¿dónde está el cofre? ¿Arriba? Venga, me llevo el cofre, que ya que mando un cofre. Y ya acabamos con esto. Ok. Volvemos a lo que viene a ser el evento después de haber cogido de las tres zonas ya todos los cristales. Evidentemente podéis coger muchos más, ¿vale? Hay muchos más donde coger. Y contra más cojáis, más recompensas vais a tener para luego poder congear. Y dicho esto, pues, básicamente recogemos las protogemas de todas las zonas y ya tenemos un tiempo restante de 16 horas para Estrella Desconocida Interludio. Bueno, pues, nada, hasta dentro de 16 horas no me dejan la Estrella Desconocida Interludio. Con lo cual nosotros paramos aquí. Podemos comprobar que todavía no tenemos nada de esto completado. Y ya estaría. O sea, es que no hay mucho más. ¿Vale? Esta sería la primera parte de la misión. Y luego si te vas a la tienda del evento, pues, ya tienes para canjear 85 en lo que tú quieras. Bien en libros, en esencias. Para subir talentos todavía no nos dan porque será de la siguiente parte de las misiones. Así que esto es lo que hemos podido conseguir en el día de hoy. Se pueden conseguir más, ¿vale? Porque no he cogido todas. Simplemente quería acabar lo antes posible para poder subiros el vídeo. Que ya sabéis que a mí me tarda bastante más. Ok. Bueno, por dicho esto, recordad solo únicamente que hay personajes en los cuales, ya os he enseñado dónde verlo, quitan bastante más daño, hacen más crítico. Con lo cual, pues, ni tan mal. Nos hemos llevado unos cuantos moras, unas cuantas protogemas. Y en esto consiste la primera parte del evento. Así que en 16 horas veremos a ver qué es lo que más encontramos. Espero que os haya gustado y subo más. Adiós. Chao.